Se ve sin duda en el trabajo cotidiano, en los tratamientos, esa diferencia que estábamos diciendo, ¿no? Cuando hablamos del, si hablamos del aparato psíquico como una cosa inmutable y si hablamos de la subjetividad que sin duda tiene que ver con la cultura, con la realidad exterior, con diferentes cosas. Entonces nosotros los psicoanalistas, hace años ya que estamos incluyendo esto, como diciendo, bueno, el sujeto humano pertenece a un grupo, pertenece a una comunidad y está influenciado por todas esas cosas. Y aparece en los tratamientos también, porque yo pienso, años atrás se daba más espacio, teníamos cuatro sesiones semanales, años de análisis, y entonces en ese sentido se apostaba en que había tiempo. Actualmente sería rarísimo encontrar un paciente que quiera aceptar ese encuadre de las cuatro veces por semana, y entonces tenemos que trabajar con máximo con dos. Es decir, que el tiempo que nosotros decimos dedicado a la asociación libre, la posibilidad de que aparezcan cosas inesperadas, no diría que desapareció, pero es menor. Es menor. No hay, digamos, es un poco el traer los acontecimientos, lo que está pasando en la realidad de la vida cotidiana, lo que son las problemáticas, los miedos, las dudas, esto y aquello, y sin duda queda un poco de espacio menor, reducido, para lo que diríamos asociación libre. No es que impide el trabajo, el trabajo acontece, existe, pero se lida de otra forma, es otra realidad. No sé si diría que he visto tantos cambios en las patologías, en las clínicas, sí, en cierta forma sí, hay algo que se ve más que la inmediatez, digamos, la solicitación con la que vienen las personas como de resolver algo. Creo yo que eso es diferente también dependiendo del paciente o qué años atrás las personas sabían que era una cuestión que iba a llevar tiempo, o es diferente también entre profesionales del área y los pacientes que serían leigos en esta materia. Y entonces aparece mucho esa demanda de, bueno, vengo para resolver algo, o para entender más algo. De hecho, eso va cambiando a lo largo del trabajo y va apareciendo que no se puede focalizar tanto, que van a aparecer otras cuestiones, otras historias, otras partes de la vida que aparentemente para ese paciente no eran importantes. Y todo eso va a ser una especie de red, de una serie de, como se amplíe el horizonte. El horizonte, si la solicitación viene más afunilada, como diciendo, bueno, yo quiero saber tal cosa, yo quiero resolver tal otra, en la medida que el trabajo va avanzando y va sucediendo el trabajo analítico, el campo se amplía. El campo se amplía. No puede quedar estable, fijo o responder directamente a esa demanda. En general, lo que yo he visto es que los pacientes lo aceptan bien, no se quedan contra o no tienen la sensación, esto no tiene sentido. O aunque la tengan inicialmente, después, a través de la interpretación, perciben que sí, que tenían sentido. Entonces se establece una colaboración. Eso sí.